Apuro Pedal, el canal del ciclismo. Estapas con llegada en final en alto y una contrarreloj individual de 34 kilómetros de distancia. Colombia tendrá siete representantes. Fernando Gaviria y Sebastián Molano en el Team UAE Emirates. Álvaro Odex en el de Kunich. Einer Rubio, Movistar. Jonathan Restrepo en el Androni. Rodrigo Contreras y Miguel Ángel López en el Astana. Recordemos que el último podio para Colombia lo hizo Miguel Ángel López en la tercera casilla en el año 2018. El último campeón del Giro de Italia el año anterior fue el ecuatoriano Richard Carapaz.